Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Somos el medio de comunicación De mayor referencia en el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes Las noticias más importantes De la vida social Política y económica Están aquí Hacemos la cobertura más completa Desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook YouTube Twitter E Instagram Amigas y amigos Sean todos bienvenidos A una nueva edición De Noticias Live En la plataforma En Facebook De Radio Darío 89.3 Es un placer Acompañarles De esta forma Vamos a dar inicio A las informaciones Que hemos preparado Para este día Miembros de la Alianza Cívica Se reunieron en Chinandega Para organizar Una representación Territorial Opositora Al gobierno De Daniel Ortega Ellos pretenden Vincular diferentes liderazgos Y fortalecer Su trabajo En las localidades Buscar alianzas Y directivas A nivel departamentales Y municipales La transmisión De información De lo que está pasando En Managua En el proceso De formación De la gran coalición Opositora A coordinación De acciones Cívicas Y pacíficas De protesta En contra de la dictadura Al evento Asistieron Familiares De jóvenes Asesinados Durante las protestas Contra el gobierno Así como Excarcelados Políticos Todos chinandeganos Queremos un cambio Queremos una justicia real Queremos No una repetición Nosotras Como madres De abril Nos duelen Nuestros hijos Que nos mataron Nos asesinaron Nos quitaron Una parte De nuestras vidas Esto nos sirva Para buscar Una unidad Verdad Ante todo Para poder luchar Contra el régimen Para poder sacar A esta dictadura Y que se haga Y que se haga Una verdadera justicia Y que haya Una verdadera democracia En nuestra Nicaragua Tampoco faltó La policía Que se desplegó Con sus patrullas Allí requisaron Vehículos Taxis O particulares Peatones Y cualquiera Y cualquiera Que pasara O entrara Por el lugar De la reunión Bueno es el temor Que tiene el régimen Verdad Siguen considerando Continúan considerando Que pueden gobernar A través de la suspensión De factos De los derechos Constitucionales A través del estado Policial A través del terror Darío Noticias El Centro Nicaragüense De Derechos Humanos Se presentó Este miércoles La denuncia Contra el comisionado Mayor Fidel Domínguez Jefe de la policía En León Por la agresión Y tortura Realizada Contra la familia Reyes Alonso Ocurrida el 25 de noviembre Pasado Cuando allanaron De forma violenta La vivienda Entre los celitos Que señala el CENIT Detalla Secuestro extorsivo Detención ilegal Allanamiento ilegal Robo agravado Toma de rehenes Discriminación Abuso de autoridad Y tortura Bien como decía Anteriormente El día de hoy En este momento Estamos Intentamos presentar Un informe Del Centro Nicaragüense De Derechos Humanos Referente A las agresiones Cometidas Contra las familias Reyes Alonso En la ciudad de León Ejecutada Y dirigida Por el comisionado General Perdón El comisionado mayor Fidel Jesús Domínguez Álvarez Que actualmente Como el jefe Como el jefe Departamental De la policía De la ONU Ingresamos A la institución Policial Que por ley Está obligada A recepcionar El documento Porque se trata De la comisión De un delito Y además De violaciones De derechos humanos Sin embargo Sin embargo Los oficiales Encargados De la recepción Del documento Después de haber Preguntado A un montón De personas Si recibían El documento Finalmente No lo recibieron Darío Noticias El general En retiro Y hermano De Daniel Ortega Humberto Ortega Demanda En una carta Abierta Titulada Ayer y hoy Reflexión Diciembre 2019 La liberación De los arreos Políticos De Nicaragua La carta señala Hoy urge pasos Sabios y firmes Justos que superen La crisis Tan dolorosa Que desde abril De el año pasado Todos padecemos Siendo el primero Al calor De estos días Navideños De tanto fervor Cristiano Que el gobierno Apele a mecanismos Legítimos Que permitan A los prisioneros De esta crisis Política Estar libres Fundiéndose ellos En el seno De sus hogares En abrazos Con sus seres queridos Esta justa decisión Dará ánimo Para la lucha cívica Y electoral Lejos de la violencia Y destrucción Libertad plena Que critica El poder establecido El autoritarismo Ir recuperando La economía Y así Gane quien gane Las elecciones libres Pueda Con menos dificultades Convocar A un acuerdo nacional Que sustente Debidamente Su programa De gobierno Y ahora En pleno siglo XXI Persiste la dramática Realidad De la civilización Al servicio De la barbarie Asociación compleja Que se ha ensañado Con la naturaleza En sus seres humanos O más desprotegidos Animales Plantas El clima Enfermando Nuestro planeta En estos momentos Su gobierno Presidente Ortega Tiene la oportunidad Para un gesto justo Hondamente humanista Agilizando trámites Para la libertad De los encarcelados General Humberto Ortega Saavedra Miembro de la Academia De Geografía E Historia De Nicaragua Managua Diciembre 2019 Darío Noticias Tras la liberación De Miguel Ángel Cárdenas Su hijo Norland Cárdenas Ha sido acusado Por el Ministerio Público De presunto homicidio Frustrado Luego de su arresto Junto a su padre En el operativo Que dejó a varios muertos Entre ellos Oficiales de la policía Y a José Isaías Ugarte Alias Chabelo En Masaya Julio Montenegro De Defensores del Pueblo Quien asumirá su defensa Informó Que el próximo 18 de diciembre Será celebrada La audiencia inicial De este caso Se le llevó A los juzgados El día 7 de diciembre E incluso Pues su familiar Que ya estaba Para llevarle Alimentos No se percató Que lo habían sacado De lugar Y que había sido Remitido Se le realizó Una audiencia Preliminar Aparentemente Se le está Acusando De Homicidio Frustrado Y se le está Supuestamente Achacando De que Él es parte De grupos delictivos Que están En la ciudad De Masaya Sobre eso Vamos a hacer Nuestra intervención Hoy por la mañana Me he presentado Con una hermana De él Para efecto De hacer el cambio De defensa Para asumir Esa defensa El día 18 De este mes De diciembre Vamos a hacernos Presentes Para la audiencia Inicial Donde se estará Presentando Aparentemente Para el ministerio Público La prueba de cargo Y posteriormente Pues nosotros Haremos Lo que corresponde Pues presentando Nuestra propia prueba Darío Noticias El presidente De la empresa privada En Nicaragua José Adán Aguirre Dijo que Las reformas Tributarias Han provocado Una crisis Empresarial En el país Que tendrán Como efecto Entre tantos Más de 40 mil Personas Dejarán De tener Empleo formal Y en 2020 Algunos alimentos Pasarán De 2 a 9% De incremento Este es un tema Donde se está afectando A las familias Nicaragüenses Sin distinto Esto es importante Porque cuando vemos Los resultados Que hoy Se han presentado Aquí Lo que estamos viendo Es que hay Tres formas En que Los nicaragüenses Están siendo afectados En su totalidad Todos los nicaragüenses Consumidores Están hoy Ante una situación De precios Al alza Aquí se mencionó Que el incremento De la inflación En 2 puntos Significa que hay 7 mil 800 familias Que hoy Han pasado A ser pobres Estamos viendo En este sentido Que no solo Se da Esa situación En el precio Que afecta A las familias A los consumidores Sino también En la reducción Del empleo formal Estamos viendo Que en este año Van a aumentar Más de 40 mil personas Que van a dejar De tener empleo formal Estamos también En este sentido Por lo tanto Viendo que esta combinación De aumento De precios Que es directamente Relacionado A esta situación De la Reforma tributaria Y el aumento De la pérdida De empleo Entonces Estamos viendo 5 puntos Porcentuales Aumentando En los niveles De pobreza En el país Darío Noticias El reo político El reo político Ulises Josué Rivas Pérez Se encuentra Desde hace Una semana En una celda De aislamiento Por expresar Que seguirá En resistencia Contra el régimen De Daniel Ortega Denunció Su abogado Defensor Julio Montenegro Ulises Josué Rivera Pérez Después de haber Manifestado Que estaba En resistencia Desde lo interno Del centro penal El 13 de diciembre Del 2019 A los 13 días Lo cambiaron De celda Está aislado Sin privilegios No sabe Si le permitirán Visita Y se sabe Que la orden Llegó de Semanagua Informó El abogado Ese día El joven Manifestó Que si bien Es cierto Estaban siendo Injustamente Procesados Y que muchos De los presos Políticos Están desesperados Por las condiciones Que allí se encuentran Que ellos Seguirían Haciendo resistencia A lo interno Del sistema Penitenciario Esto lo dijo Un día 3 de diciembre Y un día 6 de diciembre Estamos hablando De tres días después Él fue objeto Pues de algún tipo De limitaciones De sanciones Si lo queremos Denominar de alguna manera Y comenzó Por trasladarlo A la Galería Díaz Donde se encontraba Con algunas condiciones Que a veces Se denominan privilegios El hecho de estar En mejores condiciones Y no Los lugares Están Compilados Están allí Tumultuariamente Las personas Dentro de una Misma galería Pues a él Le fueron limitados Sus derechos Está aislado Cuando él sale Lo sacan Enchachado Como conocemos Popularmente Lo han amenazado Con golpearlo Incluso Tiene temores De que no le Permita más Visita Darío Noticias Así llegamos Al final De esta edición Informativa Como siempre Nuestro agradecimiento Para cada uno De ustedes Por la sintonía Prestada Les invitamos A que también Se pueda informar A través de nuestro sitio En la web www.radiodarío8913.com Ha sido un placer Informarles Se despide De ustedes Francisco Torres Tapia Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la Margarita Nuevamente Se desató Darío Noticias La manera más Eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Salud